muy buenas bienvenido otra vez a mi canal Edgardo Miorada ahora lo hablamos sobre de seguridad de nosotros aquí de España de seguridad y salud todo eso todo eso lo hablamos después me entro Hello Philippines Hola España antes que hablamos de seguridad de nosotros aquí de España el primero me gusta aquí de España de seguridad de salud porque en Filipinas cuando por ejemplo se le hace un radiografía por ejemplo vamos eso todo aquí todo gratis pero en Filipinas no nosotros que en España de sobre de seguridad hombre mucho mejor que comparar en Filipinas porque aquí cuando anda por la noche yo lo visto que no hay tanto peligroso pero allí tiene que cuidar mucho por la noche mucho mejor cuando por ejemplo en ciudad por ejemplo en Sevilla cuando vaya hay mucha policía por eso digo que aquí mucho mucha seguridad y la segunda a mi me gusta aquí de España es de seguridad de salud porque de seguridad de salud hombre mucho mejor que comparar en Filipinas también porque en Filipinas tiene que hacer la geografía todo de prueba esa tiene que pagar pero aquí son gratis médico por ejemplo pastillas también tiene que pagar un poquito pero allí en Filipinas cuando no hay dinero allí en Filipinas va a morir porque allí tiene que pagar todo allí mucha gente que no hay no igual allí no hay de pensión por ejemplo personal persona mayor allí por ejemplo tu persona mayor no tiene no tiene no tiene no tiene pensión paga de todo vamos hay 30% creo nada más que para el gobierno pero tiene que casi de todo tiene que pagar aquí cuando no hay trabajo que que bien hay seis meses que paga que se llama paro pero en Filipinas no había esa no había allí no hay paro cuando no hay allí no hay trabajo no hay no hay no puede cobrar paro aquí hay mucha mucha ayuda de gobierno hombre de comparación también de población de Filipinas y de España de España ahora casi yo creo que está en 50 millones pero en Filipinas ya casi 100 millones no casi más de 100 millones de la gente allí por eso de gobierno allí no puede dar ayuda de la gente porque hay mucha gente muchos filipinos que si van a otro país por eso no igual con nosotros si van a otro país para que busca la vida porque allí tienen que pagar cuando tú tienes colegio estudiar en colegio tiene que pagar también ni privado ni público tiene que pagar por eso gente allí si van a otro país ahora más peor porque gente allí no hay trabajo no puede salir en Filipinas en Filipinas hay tres tipo de clase de gente allí hay más pobre hay más en medio y más rico por eso allí la gente no son iguales otra cosa que aquí me gusta aquí en España que no hay tifón no igual en Filipinas hay tifón todos los años cuántos tifones pasa en Filipinas cada año hay 25 tifones 30 tifones cada año pero aquí todo el año estamos en tranquilo aquí 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 hay un poquito aire pero en Filipinas llueve aire vamos de todo cuando llega el temporal de agua y aquí a mí me gusta de frío porque este ahora estoy poniendo nosotros poniendo este chaqueta para que no entra frío pero este tiempo me gusta invierno pero de calor no me gusta porque estamos hartas en Filipinas de calor porque en Filipinas no hay invierno con este con este ropa para poner en Filipinas como pollo sudando si por eso aquí me gusta de tiempo porque de inverno trabaja trabaja mejor que de verano eso queda de comparación de Filipinas y España pues nada pues si si te gusta este video dale like pues suscríbete mi canal por favor y shout out dyan sa Filipinas dyan sa Manila sa mga kamagana ko dyan at tsaka dyan sa buhol mga kapatid ko at tsaka dyan sa negros ciao tío 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 tío